Productores de Faganic apelan a la conciencia de intermediarios para poner fin a la fuerte especulación con el precio del queso, que ha situado la libra del producto en más de 80 Córdobas, en algunas zonas del país. Sí, creo que es bien importante aclarar algo. Los productores mayormente lo que hacemos es, un 90% lo que hacemos es producir nuestra leche y vendérsela a un procesador, a un centro de acopio que eventualmente o la hace queso o la pauteriza y la vende como leche fluida. En Nicaragua hay 38 plantas legalmente certificadas y que están exportando, en las cuales ellos andan más o menos por el 40-50% de la compra general del país. Pero hay un porcentaje muy alto, arriba del 50%, que son plantas artesanales. Estas plantas están fuera del radar, por llamar de alguna manera, de los controles no solo sanitarios, sino en temas de precio. Muy importante dejar claro que los productores, primero que no somos los procesadores, que no somos los responsables de vender el queso. Nosotros lo que hacemos es vender nuestra leche y también nos volvemos consumidores. Al productor ganadero no le interesa bajo ningún punto que el precio del queso esté tan disparado. Lógicamente que cubra los costos, más ahora que tenemos unos costos bastante altos, más con temas de pandemia, todo el tema de logística internacional y eso ha hecho que los costos se vayan elevando. El precio del productor se le ha incrementado más o menos un 10%, dependiendo de la zona del país, pero nunca se va a poder comparar con el nivel de incremento que ha tenido el queso. Recordó que Nicaragua es una economía de libre mercado y regular los precios de parte del Estado sería contraproducente. Y como gremio lo único que nos queda a nosotros es hacer conciencia en nuestros productores de tratar de maximizar los recursos para ser más eficientes con los precios que tenemos hoy en día en el mercado. Pero principalmente un llamado a la reflexión, a la cadena de comercialización, a los procesadores, de que tenga un poquito de piedad por nosotros los consumidores. Pero nosotros también somos consumidores. Nosotros vendemos nuestra leche, aunque después vayamos a comprar, si vos querés, la libre queso por otro lado, la cuajada a nivel de finca. Pero sí también somos consumidores. Entonces creemos que hay que tener un poco de conciencia, poner los pies sobre la tierra y que está bien hacer negocio, pero también tener un poquito de pensar en esas personas de menos recursos que necesitan ese pedazo de queso para complementar su plástico. Recientemente la Cámara Nicaragüense del sector lácteo atribuyó al sector informal la incidencia en los altos precios del queso en los mercados de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias.